Y va a entrar en gimnasia, el número 9, el uruguayo Gonzalo Vargas. El 11 se va a ir. ¿Cima? No, la opción canta. Esta fuera en realidad, es muy fácil esta porción. La opción cantadísima, esta no cuenta. Bueno, doble cambio. En River ingresa el número 34, el mayor de los Higuaín, Federico, para su cuarto partido en primera. El primero en este torneo se va al 36, Radamel Falcao García. Y también está en el campo el número 9, el uruguayo Gonzalo Vargas en gimnasia, en reemplazo del número 11, Valenti. Vargas tuvo un buen comienzo del campeonato y después se llamó a silencio. Sí, es verdad. Estuvo lesionado hasta sus últimas fechas. Se retira con muchas dificultades para trasladarse Valenti. Cruza. Lateral favorable a gimnasia, lo tiene que realizar Martín Pantazo. ¿Por qué punto está entrada? Se está alejando todavía por la falta, los golpes que reciben sus jugadores. Allí va el lateral. En Ría la peina para Gonzalo Vargas. ¡Gol! 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 ¡Gol de gimnasia! Estaba en silencio y ahora estalla gritando gol. Gonzalo Vargas en la primera que toca, la peinó en Ría. Gonzalo Vargas y adentro pasa a ganar gimnasia 2, River 1, el uruguayo Vargas. ¿Quién dijo que no se pueden hacer goles desde un saque de costado? Bueno, todo comienza en un lateral que allí hace Pautazo. Peina en Ría sobre Cruza. El balón cae por detrás de Barzola. Gandolfi estaba lejos y Vargas toma la decisión correcta. Pegarle de primera. Allí pega el golpe de vista para mirar. Alux y el arco. Y el balón se mete contra el palo de la mano derecha de Lux. Gran remate de Vargas. De un lateral gimnasia hizo el gol del 2 a 1.